Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo a Kears of War 4, donde hoy estamos en otra partida de duelo por equipos, en la que esperamos repartir aquí con Anya del Futuro. Como veis también tengo un nuevo camuflaje para Lancer, bastante llamativo, no sé, es el que más me moló de los legendarios que podía pillarme. Y no sé, vamos a intentar utilizarlo para bien, o sea, no solo vamos a tenerlo de decoración, sino que vamos a intentar... ¡Uy, espérate, espérate! Sabía que me la iba a marcar, sabía que me la iba a marcar, me la he jugado muchísimo ahí para empezar, pero es uno de mis gameplays, tíos, y tiene que ir bien, tiene que ir bien. Vamos a pillar esta Voltock, y de hecho vamos a ver si reparto un poco con ella, la verdad es que es bastante buena este arma, así a medias largas distancias, tampoco voy a ir con esto cuando me vienen con una Nasher, pero... Con la calma, con la calma, este tiene que ser un buen gameplay, tengo la sensación de que va a ser un buen gameplay, así que hagamos que sea un buen gameplay. Vamos a concentrarnos un poco, tengo un poco... ¡Oh, mira, 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 aquí tengo la doble, aquí tengo la doble! Empezando por este de aquí... ¡Oh, oh, oh, triple! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Hay alguien más aquí? ¿No? ¿No hay nadie más? ¡Uf! ¡Oh, shit! No lo he visto a tiempo, pero si no habría sido una cuad impresionante. Empezamos bien la partida, empezamos durita la partida. ¡Oh, Dios mío! No tendría que haber bajado la guardia ahí, tendría que haber esperado que viniese ese cuarto desgraciado. Vamos allá, vamos allá, chicos, no nos rindamos. ¡Uy, espérate, esa granada no me la quiero comer! Me parece muy... muy inteligente pasar por ahí. ¿No debería haber alguien por aquí? Me parece que han cambiado de posición. ¡Uh, los tenemos ahí abajo! ¡Uf, parece que no necesitan mi ayuda! No sé qué coño ha pasado, ahí han explotado todos de repente. Pero bueno, es Gears of War. ¡Oh, mira, aquí tenemos a alguien! ¡Oh, se la ha jugado! Yo me la he jugado, pero solo hay uno que haya salido vivo de ahí. Vale, vale, porque tenía la sensación de que teníamos a alguien detrás. Eso que... espérate. Eso sí que no era algo normal. Vale, vale, espérate, espérate, compañero. Vale, vamos a darles, vamos a darles con... ¡Uh, espérate, espérate! No estoy seguro, no estoy seguro, no me la quiero jugar. Vale, me parece que lo mismo nos dan la vuelta. Vamos a ver si tenemos algo aquí en el centro. ¡Uh, sí, 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 sí! Dame esto, dame esto. Y sacamos de aquí porque... no sé si lo sabéis, pero pueden hacer que esta sala, bueno, se prenda en fuego. ¡Oh! Eso... no sé por qué pensé que era enemigo. Vamos a traer cuidado, no sé si están escuchando ahora. Y da un poco de miedo cuando pasa eso. Vale. ¡Oh, venga! Y al final... al final no he llegado a pillar a nadie con lanzagranadas. ¡Uh, espérate, espérate que hay otro por aquí! Dios mío, cuánto... cuántas larvas se le han jugado por aquí. Solo quedan dos, Dios, no me han dejado repartir ya casi. O sea, me he sacado la tremenda racha al principio, pero después puras asistencias. A ver, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Vale, vale, vamos a ir todos a por ahí. Me parece que ya ha cambiado de opinión. ¡Uh, espérate, uff! Me la ha jugado, eh, ahí. Me podría haber sacado la escopeta y liármela en el momento. Vale, solo queda uno, así que... ¡Uh! Déjamela a mí. ¡Uff! No, no te la juegues, Wilde. No te la juegues. Vale, déjamelo. ¡Oh! Gracias, chicos, gracias. Me parece que me la ha dejado en plan buena persona, ¿sabes? Buena primera ronda. Esperemos que la siguiente sea igual o mejor, ¿vale? Solo he muerto una vez, creo. Vamos a ver las estadísticas. ¡7-1! Ha ido bastante mejor de lo que esperaba esta primera ronda. Vamos a ver cómo va esta segunda. Voy a currármelo igual. Vamos a... Vamos a ir por el centro, por donde hemos ido antes, pero voy a intentar lanzar granadas lo primero. O pelear por él, porque probablemente hay alguien que vaya a ir a por él. Casi 100%. O no, espera, me lo van a dejar. Siento que me la juego un montón viniendo a por estas cosas, ¿sabes? ¿En serio nadie ha venido? Bueno, bueno, vamos a aprovecharlo ahora. Voy a intentar no jugármela como he hecho antes, con este arma. Y vamos a intentar, no sé, aprovecharla, como digo. Vamos a tener cuidado con los disparos que pegamos. Por cierto, ¿dónde puñetas están? Deben haber ido todos, todos, todos por aquí, por la derecha. Así que me huelo una rachita en cuanto entre por aquí en esta sala. Con la calma, con la calma. Cuidado que no tengamos nada detrás. ¡Oh, mira, ahí tenemos a alguien! Compañero. Espérate, espérate. ¡Oh! Pensé que lo podría pillar ahí. Este lanzar granadas y yo no nos llevamos muy bien, la verdad. O sea, pocas veces lo he utilizado en este Gear Software. En otros sí que, pues, los he utilizado más, porque he jugado más a otros que a este, de momento. Pero, en este no he tenido muy buena suerte. ¡Uf! Vamos, vamos, está en mal sitio. ¡Uf! ¡Qué buena! Han sido tres buenos disparos esos. Vamos a... ¡Odio que me hagan eso, tío! Y además iba a ejecutarlo. O sea, si no me mataba ahí, me mataba después. Porque me la iba a jugar y hacer una buena ejecución. Pero, no sé, me parece que me he confiado bastante esta segunda ronda. Porque, como veis, la puntuación tampoco va tan de esto. Se están poniendo las filas estos locusts. Vale, vale, vamos a liársela a este de aquí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos! Vale, bueno, entre los dos menos malas. Sí, nadie ha muerto de nosotros. ¡Oh, espérate! ¡No, no, no, no! No me había dado cuenta de eso. No me había dado cuenta... ¡Oh, espérate! Tenemos... Ahora... ¡Oh, Dios mío! Vamos, vamos. Vale, ¡oh, Dios mío! Me he librado de esa. Me he librado de esa. Vale, bueno, no sé qué pasa por ahí. Pero vamos a ir a por este. Este parece estar despistado. ¡Oh, sin piernas, compañero! Vamos a hacer como que nos vamos. Pero realmente esperamos a que venga este. Vale, vamos a ir a ver si de verdad... Sí, sí, me parece que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se las estoy liando en esta partida? Es de las mejores partidas que me he sacado. Vale, a ver, me parece... Sí, algo me olía por detrás. Algo me olía. Vamos a ver qué pasa. No, me la quiero jugar realmente, pero no sé si jugarme. Es que me la voy a jugar y a lo mejor la lío. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, por favor, cubríme, cubríme, chicos! ¡Oh, los amos, tíos! ¡Los amos! Es que... Además tengo un buen equipo. Además tengo un buen equipo. Orgulloso del equipo que tengo. Y supongo que andarán algunos más locos. ¡Oh, sí, sí, shit! Aquí tenemos a alguien. ¡Oh, no, 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 no! A mí me la he jugado por salir sin mirarme. Me tendría que haber quedado ahí con mis compañeros. Pero está siendo muy buena partida hasta ahora. Así que... Mira, no vamos a bajar la guardia. Ahora vamos a intentar sacarnos alguna rachita más, si se puede. De hecho, vamos a volver a por el lanzagranadas. A ver si esta vez, esta tercera vez, a la tercera va la vencida, dice. Consigo sacarme algunas bajitas con el lanzagranadas. Es que me la han regalado todas las veces. Así que... Venga, no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Vamos a intentar sacarnos algo con él. Vale, quedan tres enemigos. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Se me da fatal este arma. Se me da fatal. Vale, vamos allá. ¡Oh! Creo que es mi primera baja con este arma en este Gear Solid War de momento. O sea, sé que es triste jugar a todos los Gear Solid War. Por cierto, he probado ese arma en todos. Pero en este multijugador todavía no había sacado ninguna, creo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh! Y me dejan la última también. ¿Cuántos habré matado en la partida? Toque ser MVP. O... Me estaba dudando un poco incluso. Pero ha sido muy buena partida. Me parece que la mejor que me podría haber sacado. Si no fuese porque he muerto tres veces. Trece bajas, tres abatidos. Y para ser duelo por equipos, creo que no podría haber hecho más. Así que... Nada, chicos. Espero que os haya gustado este partidón de Gear Solid War 4 en 2.0. También así reaccionando. Suena muy buena partida. Espero que os haya gustado. Compartidla con vuestros amigos. Si conocéis a gente que le guste Gear Solid War. Así hacemos que crezca un poco el canal en cuanto a Gear Solid War. Ya que no están tan vistos aquí en el canal. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado la partida. No olvides dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.